El rey de Diego 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 Varios de los más grandes momentos de mi vida de relator están referidos a Diego. Maradona lo ama profundamente. Soy hincha de Víctor Hugo. Pero nosotros queremos ahora escuchar un bello tema. A parte hay un respeto mutuo. Siempre donde nos vemos nos saludamos. Nuestro refugio siempre es el fútbol. Con una pelota, ya sea de goma, de cuero, de lana, de diarios, 22 chicos son felices. ¡Gol! 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 ¡Uruguayo! ¡Uruguay no más! ¡Uruguay que no ni no! ¡Quédate tranquilo, Tulio! ¡Los muchachos no te van a dejar cambiar la historia! ¡Quédate tranquilo, Tulio, te digo! Yo nací en un pequeño pueblo del Uruguay que se llama Cardona. Un pueblito de 6, 7 mil habitantes. Ahí viví hasta los 16 años. Yo había hecho pequeñas cosas en mi pueblo. Una cuando tenía 10, 11 años. Mi mamá trabajaba mucho en política. En ese club político de mi pueblo, mi mamá conmigo grabó unos avisos. Y entonces a mí me gustaba escucharme en un viejo grabador de aquellos yelosos que están un poco en la prehistoria ya para los medios de comunicación. Y yo me subí a una bicicleta, efectivamente, e iba detrás de la pequeña camionetita que llevaba un gran parlante por donde repetían una y otra vez los avisos políticos que yo había grabado con mi mamá. Ya en la escuela él era el locutor, diríamos, el que hacía en las fiestas, de fin de curso o algo así. Él era el que hacía la locución, viste. Ya tenía su preciosa voz, una voz profunda, una voz fuerte. Bueno. Mi mamá lo escucha siempre en la radio, usted. Me alegro, de mañana. Le voy a decir algo. Y usted me encanta, usted es un poeta del fútbol. Señoras y señores, en la mítica bombonera de Buenos Aires, para Boca y gimnasia y esgrima de Jujuy, el capitán de la barra. Con ustedes, Víctor Hugo. Los saludamos ahora, amigos, desde la cancha de Boca, con un abrazo para Osvaldo Güeve. El estadio casi repleto. La gente ocupa su butaca en la bombonera con la excitación, el entusiasmo y la incertidumbre de todas las jornadas de fútbol. Va quedando todo dispuesto para el comienzo del partido. Recién cumplidos los 16 años, me vine a Colonia, que es una ciudad que está justo frente a Buenos Aires, para estudiar lo que ya era el preparatorio de la carrera de Derecho. Exactamente, en esta esquina, acá jugábamos al fútbol. De noche, de las tardecitas, en esta esquina, acá jugábamos al fútbol. Éramos 20 o 30 que nos juntábamos a jugar al fútbol. La gente paraba, en los autos paraba, porque nosotros ni bolillas le dábamos, ¿viste? Me decían que tenía buena voz, yo soy de origen humilde, quería ayudar a mis padres para que me pagasen el hotel y todo lo que involucra tener un estudiante en otra ciudad. Me fui a pedir trabajo a Radio Colonia, que es una emisora muy particular. Emite desde Uruguay, pero toda su programación tiene que ver con la Argentina. Ya empezaba a escribirse algo así como un destino rioplatense de mi vida. Si la noticia es importante, es mucho más importante en Colonia. El vuelo 5022 tuvo problemas cuando se disponía a despegar con destino a Gran Canaria. Se salió de la pista y se ha incendiado. Empecé allí como locutor comercial, es decir, pasando los avisos publicitarios. Al poco tiempo, muy jovencito como era, me dieron programas musicales. Empecé a redactar noticias, a hacer entrevistas. Y a los 18 años, en Radio Colonia mismo, pedí que me hicieran una prueba como relator deportivo. Cuando yo ingresé a la radio, bueno, él ya estaba. Era la referencia de todos nosotros por esa gran capacidad que tenía, ese gran profesional que era, esa gran capacidad para improvisar. Se hablaba de parado, con el clásico haciéndose eco con la mano en la oreja. Me parece verlo a él parado con su gran cuerpo. Mis primeros ejercicios fueron, sí, relatos inventados frente a un grabador. Cuando pedí la prueba para entrenarme, unos compañeros míos, estudiantes, me armaron un partido de fútbol para que yo lo relatase. Él relataba fútbol, por ejemplo, cuando íbamos las cañadas, fuera de Cardona, que habían cañadas ahí. Él relataba. Me dieron un grabador, me mandaron aquí a la cancha de Boca y relaté un partido. Se lo llevé a este señor, que ha sido un periodista, es muy valioso de la Argentina, el señor Héctor Ricardo García. Escuchó un poco, yo estaba sentado delante de él esperando que se pronunciase, muy atemorizado, y después de unos minutos dijo, caramba, dice, vas a ser el mejor relator de este país. Fútbol de Primera División movió Boca. Entrega Vargas, la pelota sobre la izquierda para la salida de Morel Rodríguez. Tres cuartos de cancha de Boca. Le levanta para Palermo, arriba Palermo, tocándola de Primera, llega tarde Dátolo, y alcanza Ramasco a mandarla fuera el capitán de Jujuy. Saque de costado para Boca, que va a tomar Morel Rodríguez. Cierra, sacándola rojo, rojo, entrega para Carranza. El partido es parejo y Boca no le encuentra la vuelta. 14-30, 0-0. ¡Tiró! ¡Caranta! Construye su pequeña saña Jujuy, que le va a pegar al arco. ¡Tiró! ¡Me poné el ángulo! Me poné el ángulo, superior izquierdo, se toma la cara, bataga el... Me dio Gómez, pero le dio por una de palo. Se terminó el primer tiempo. Boca cero, gimnasia de Jujuy, cero. ¡Terminó el primer tiempo! ¡Dámela! Mirá cómo transpire el arma delante. El entrenador Carlos Fisca lo dijo claramente. Aquí, de aquí a fin de año, Boca tiene que gritar un campeonato. Y esa presión Boca la tiene siempre. La medalla que yo muestro como una especie de distinción de mis 34 años de profesión, es que soy el comentarista del más grande relator del planeta y sus alrededores, que es Víctor Hugo. Así que, además soy un amigo personal de él, así que nos insultamos, nos abrazamos, nos peleamos, nos amigamos, pero siempre para que la transmisión tenga la independencia y la claridad que me parece que tiene, por eso ha sido aceptada en todo el ámbito del país. Cuando llegué a Buenos Aires, tenía las dudas, las inquietudes y los temores de cualquier hombre ante un nuevo desafío. Y este disco tiene el propósito de testimoniar mi agradecimiento a un pueblo generoso que me ha recibido como para que desee fervientemente quedarme entre ustedes. Por siempre, gracias. Así que me vengo para la Argentina en el 81 y debuto el 22 de febrero, el mismo día que Maradona debuta con la camiseta de Boca. Hay un destino personal referido a Maradona porque varios de los más grandes momentos de mi vida de relator están referidos a Diego. A ver. La paró por adentro Troviani, va al pase para el número 9, Troviani para Maradona. Atención. Escapó al arquero. Penal, penal, penal de Valey contra Diego Armando Maradona. Tomó la pelota en el mediocampo de Talleres. Dijo nada por aquí y nada por allá, mostrando la galera. Empezó a correr y fue sacando conejos y palomas y pañuelos azules y amarillos. Y ese día, es muy particular, Diego convirtió un par de goles, en la primera jugada hizo algo muy fantástico, que me salió bastante bien hablado, bastante bueno el discurso que empleé, muy emocionante, convierte el gol de penal. Todo se atranta a Maradona. ¡Gol! 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 ¡Diego Armando Maradona en penal abajo! La soltó como una lágrima. La pelota se metió lentamente abajo sobre el parante izquierdo, mientras Valoy disimulaba apuntando papelitos contra el parante derecho. ¡Gol! 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 Porque la pelota cayó adentro, cayó adentro de la red prácticamente. Y esa frase y un estilo distinto para el medio argentino me permitieron rápidamente tener mucha gente que tomase nota de mi presencia por aquí. Pero es muy difícil relatar un penal con tanta maestría, ¿no? O sea, porque un penal es patear y el arquero va a un lado o la taja y vos viste la carga emotiva.